Qué bueno es el Señor, amén hermanos, poder estar con todos ustedes y compartir pues este hermoso momento una vez más por el Día del Padre y encontrarme con Dr. Percy y con toda su familia después de mucho tiempo porque nosotros vivimos muy lejos de aquí, Cerro de Pasco de tiempo en tiempo venimos, Dios nos regala todavía la vida y según nos va regalando la vida y el tiempo que nos da en esta tierra siempre estaremos en contacto y si estamos por aquí siempre estaremos visitándonos Amén, Aleluya y a su nombre, Gloria a Dios, a su nombre, Gloria a Dios, quien vive, Cristo vive, pueden ponerse de pie Póngase de pie hermanos Hay un precioso cántico que por años se cantaba en la iglesia y se sigue cantando Y este cántico engrandece el nombre del Señor y esta noche podemos también cantarlo, engrandecer el nombre del Señor Porque no hay otro como nuestro Dios, en todo el infinito universo no hay otro como Jehová de los ejércitos Aleluya Puede cerrar su vista y comenzar a cantarle al Señor y decirle gracias Señor Levanten su mano y Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz En los potentes truenos y ver brillar al sol en su serenido Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser A ver una vez más, vamos levanta tus manos ahí dígale Tú eres grande y poderoso Señor, no hay otro como tú amado Dios Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, al oír tu voz en los potentes truenos, en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su serenido Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Aleluya Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El canto de las aves Y el murmurones y el murmurar del plano manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Grande es tu amor, tu gracia, tu misericordia Tu fidelidad es grande Señor Que hemos venido a adorarte Este tiempo hemos separado para exaltarte Corremos a tu presencia en esta noche Señor Con corazones abiertos Con corazones agradecidos a ti Padre A darte gloria, honra, alabanza Adoración por siempre Adoración por siempre Aleluya Una vez más vamos, díganle a estas dos estrofas Señor mi Dios Al contemplar a los cielos El firmamento y las estrellas Al oír tu voz, díganle Al oír tu voz En los potentes truenos En los potentes truenos Y ver brillar al sol en su cení Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, díganle Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Al recorrer los montes y en los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar Escuchar El canto de las aves El canto de las aves El canto de las aves Y el murmurar del cloro manantial Un corazón, mi corazón Levanta tu voz Levanta tu voz, díganle Corazón Levanta tu mano Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Podemos hacer lo más bueno todavía para el Señor, levanta tus manos y dígale a ver mi corazón entona la canción. Mi corazón entona la canción. Vamos, vamos, sus voces fuertes. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, aleluya. Alaba la grandeza del Dios Altísimo, alaba al Santo Dios de Israel, dale tu alabanza, aleluya. Su presencia está aquí, su presencia se mueve en este lugar, en medio de tu adoración, en medio de tu alabanza. Avanza, aleluya, 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 aleluya. Soberano es el Señor. Puede abrazar al que está a su lado, a ver, abrazamos a cinco, a seis.